Gracias por ver el video Eduardo o Frank, el que quiera Bueno, primero hay que decir que este es nuestro cuarto año en el Sol No está mal, cuatro veces ya Nosotros apostamos por impactar con nuestros mensajes a todos los players de la cadena de valor publicitaria y por supuesto la comunidad creativa es súper importante para nosotros En ese sentido el Sol es un sitio donde hay que estar Y llevamos cuatro años porque entendemos estos acuerdos como unos acuerdos de colaboración a largo plazo Toda la historia de estos cuatro años ha ido evolucionando Hemos apostado mucho por la agencia creativa donde facilizamos sobre las bondades de la creatividad exterior Últimamente sobre la bondad de la creatividad exterior digital Y hemos tenido programas que han pasado del 20 para Bilbao que traía Creativos Juniors al Sol Y ahora lo que hemos hecho es atraer a anunciantes Creemos que el anunciante, además no digo nada nuevo, el anunciante debe ser parte de esta cadena de valor Y es que tiene que estar más involucrado en la comunidad creativa Y tiene que conocer lo que hay aquí porque es bueno por formación y porque pertenece a la industria Por lo tanto nuestra vuelta este año es que hemos traído a 50 anunciantes Para que compartan toda la parte formativa y además nosotros les damos un workshop específico de Digital Outdoor Aunque es un medio tan nuevo que necesitamos evangelizar y que la gente sepa que se puede hacer De hecho ahí están las pantallas grandes que estamos viendo a la Porto de Madrid Lo que decíamos aquí antes de empezar la entrevista, estáis apostando Sois uno de los primeros, se puede decir, los primeros players de la publicidad exterior española Que estáis apostando por fin por digitalizar nuestra ciudad, se puede decir así Ya sé que lo digo en plan periodista, pero es verdad que estáis ahí haciendo una inversión grande Y estamos viendo en cualquier esquina de Madrid estos nuevos displays grandes vuestros de Client Channel Ahí estáis haciendo un esfuerzo grande y no sé A ver, en el core business que tenemos Client Channel como empresa dentro de nuestra propuesta de valor La digitalización es absolutamente... Y lo pide el cliente, ¿no? Eduardo, lo está pidiendo el cliente, ¿no? Además es un nuevo medio O sea, para nosotros la digitalización no es única y exclusivamente un panel bonito O que tiene luz, o que te arrascoches y profesionales Para nosotros la digitalización es un nuevo medio Es una nueva forma de comunicar, que tiene la capacidad de conectarse a redes sociales De ser interactivo, de ser creativo Y nosotros pensamos en lo que ahora mismo estamos pensando De lo que va a ser el futuro de la publicidad Que va a haber básicamente, por así decirlo, tres pantallas Que van a dialogar unas con otras en la comunicación comercial La que tienes tú en tu casa, la que tienes en el móvil contigo Y nos falta la calle Y esa de la calle es la que nosotros estamos apostando con esto Pero esto es una apuesta todavía Porque esto es un estado embrionario Estamos evangelizando O sea, conforme vayamos presentando nuestras ofertas Y escuchando lo que los clientes Escuchando atentamente Cómo ellos la usan y qué ellos hacen Pues iremos generando una industria Que pensamos que es una industria que se va a imponer en el futuro ¿Qué acciones habéis puesto en marcha con motivo del evento Para hacer la creatividad a los anunciantes y jóvenes profesionales? Ya lo has dicho antes, creo, ¿no? Que habéis traído 50 personas y algo más Si quieres contar un poco de lo que estáis haciendo ¿Tenéis algún taller? Es que creo que tenéis talleres también Tenemos un playground Obviamente una zona de chillado Donde tenemos pantallas digitales Y mostramos Se puede decir que es esto, ¿no? La vamos a enfocar un poco Estamos viendo aquí Luego, por supuesto, como te he contado Tenemos un workshop específico para anunciantes Tenemos ponencias Viene la instrucción mundial A hablar un poco de digital audio Y el futuro de exterior Tenemos un open talk Donde hacemos el workshop Pero más específico para creativos Aquí está Ahí está el open talk Seguimos con la silla silenciosa Cuando la silla silenciosa de exterior Como la digital es nuestra Que lo que hacemos es A juniors dar la posibilidad De que vivan una experiencia magnífica Con jurados Y con profesionales de primer nivel Pero este año No lo hacemos con creativos Lo hemos hecho con anunciantes Con brand managers Para que empiecen a empaparse De la creatividad Y la importancia que tiene en su trabajo Por lo tanto, un programa muy completo Seguramente el año más completo Que hemos tenido hasta ahora Y por ahora muy contentos Y adicionalmente Uno de los speakers Que hemos traído Para el Sol Dentro de las distintas presentaciones Que están yendo en la sala principal Es nuestro CEO global En outdoor Que es Will and Ecclesher Que luego le veremos A las 5 A las 5 le veremos Y le grabaremos también Para nosotros es un indicativo claro De la apuesta que está haciendo Clear Channel Por esta nueva comunicación Y por España O sea, en un momento En el que España Estaba pasando No sus mejores momentos publicitarios Pues nuestra empresa Vio a España como una oportunidad Y hasta ahora Está respondiendo fenomenalmente bien Y estáis haciendo bien Porque la saturación publicitaria En televisión es brutal En digital estamos viendo muchos problemas Con el tema de Que si el fraude Que si la saturación También en los van Es decir, yo creo que El medio publicitario exterior Lo estáis apoyando Y es muy importante Porque los anunciantes Están pidiendo ahora mismo Resultados Están pidiendo cosas nuevas Así que hay que decirlos Que enhorabuena en ese sentido Porque lo estáis haciendo Creo que bien Y estáis apostando Y están pidiendo buenas respuestas De hecho, el taller Que antes comentaba Fran El año pasado Los asistentes fueron 20 Este año han sido 50 Fíjate Y con las apretadas agendas Que tenemos todos El hecho de que alguien Adquiera el compromiso Venir aquí Participar Enterarse Y saber cuál es el estado De esta materia Pues la verdad Que lo valoramos muchísimo ¿Cómo ha sido el proceso De activación? No sé si se refiere El proceso de activación En las pantallas Supongo que se refirirá A esta pregunta Bueno, la verdad es que Tenemos una relación magnífica Con la organización Tenemos una relación perfecta Y por lo tanto Todo ha sido bastante sencillo Ya os conocéis Son varios años ya Son varios años Sabemos cómo funcionan Estamos muy coordinados Y por lo tanto Obvio, no falto de dificultades Como en todo en la vida Pero la verdad es que Muy bien Muy sencillo Y es que nosotros Conceptualmente Para nosotros Estar presente en un festival O estar presente en unos premios No es poner nuestro logo O sea, nosotros Tenemos la obligación De activar Porque tenemos la obligación De devolver a la industria Lo que la industria no está Y hacer industria Hacer empresa Y hacer comunidad Entonces para nosotros Es básico Que al lado de nuestro logo Hay un conjunto de actividades Que se vayan acompañando A nuestra presencia En medio de la fiebre Por la tecnología El Big Data ¿Dónde está ahora mismo El equilibrio entre tecnología Y creatividad En el sector publicitario? Fran Es una pregunta Es una pregunta O si no, Eduardo Yo que se la tengo aquí No, no Te damos cada uno Nuestra opinión No te preocupes Yo creo que Sobre todo en nuestro caso La tecnología Es lo que va a marcar La diferencia Ya la marca Nosotros somos expertos Por hacer la tecnología Y nuestra labor es Transformar esa tecnología En posibilidades creativas ¿Dónde está el límite? No existe ese límite No hay límite Como dice En mi feo mundial Si lo puedes soñar Yo lo haré realidad Eso es muy americano Esa frase es muy americana Sin límites A por todas Sois americanos Se puede decir Es una empresa americana Aunque si Seis españoles Por supuesto Jerez encima Pero que tenemos mentalidad americana Y madrileño Perdón Pero mentalidad americana A por todas Y hay que hacerlo Tecnología punta Fran Ya hay mucha razón La publicidad es una mezcla De arte y ciencia La parte de ciencia Va a estar tocada Por tecnologías Va a estar tocada Por datos Y por filtros Segmentaciones Conductas Patrones, etcétera Pero también es verdad Que la creatividad La emotividad El impactar a alguien Pues esa parte Nunca desaparecerá Al contrario Si todos fuéramos Tecnócratas Todas las campañas Serían iguales No se diferenciarían Entonces yo creo Que el que El que En el mundo de la comunicación Lo haga bien En el futuro Es el que Sepa manejarse Con fiabilidad En la tecnología Pero adicionalmente Muestra la creatividad Que el ser humano Es capaz ¿Qué ventajas Entonces tienen ahora mismo Estas pantallas Que estoy aquí enfocando Y viendo otras vuestras Para el anunciante Y para vosotros Que podéis ahora meter Muchas más campañas Que podéis medir mejor Que el anunciante Puede cambiar De un momento a otro Si quiere hacer una campaña En tiempo real ¿Cuáles son un poco Las ventajas? Aparte del look Que tiene un look muy chulo Y que es digital Y que es más moderno Y que entra con mucha brillantez ¿Qué ventajas tiene Para convencer a los Que todavía no están convencidos? Plan, ayúdame, venga Lo primero que tenemos que decir Es que esto es un nuevo medio A mí yo a Eduardo Le he oído hablar muchas veces De eso y al final Le copio la frase Es un nuevo medio ¿Por qué es un nuevo? Yo creo que muchas veces Contenidos Que crean una audiencia Que interesa ese contenido Y las marcas Aprovechan esa audiencia Nosotros siempre Hemos un medio publicitario Sin ningún tipo de contenido El medio digital Es de contenido público Y de contenido público Y esa es la primera Gran diferencia Posibilidades Nosotros agrupamos Toda la tecnología En cuatro grandes capacidades Todo lo que tiene El color social Es decir Están conectados A redes sociales Es el puente Que va a haber Entre el medio On y Off A través de Mobile Son interactivas Por lo tanto Todo tipo de relaciones De gamification De realidad aumentada Es posible Son creativas Eso ya lo teníamos Simplemente ahora Con más posibilidades Y yo creo que La vienda del pastel Lo que realmente La diferencia es Que es un medio smart Que está conectado Que es en tiempo real Que es contextualizado Hoy hablábamos De una campaña Que cambiaba Con la posición del sol 800 veces al día 800 creatividades Por lo tanto Un JPG Aquí no sirve Entonces Esa información Y en su Big Data Nos puede dar Millones de posibilidades Y realmente Es lo que va a marcar La diferencia Y además Las posibilidades Serán Las que la demanda Predetermine Porque operativamente Como oferta El aparato Puede hacer muchas más cosas De las que a lo mejor La demanda Determine Que se va a hacer Eso por un lado Y por otro lado El medio Tiene unas infinitas Capacidades Y unas infinitas posibilidades Que las iremos construyendo Conforme vayamos Y las agencias colaboran Porque claro La creatividad será distinta Para todo esto de movimiento Que el típico MUBI Que hasta ahora Tenía expuesto En cualquier esquina De la ciudad Y que ahí las agencias También tendrán que espabilar Colaborar Ponerse al día No lo sé ¿Cómo vais ahí Con la relación con ellos? Bueno Estamos en una tarda Muy de evangelización Lo que hablábamos Un poco antes Tapa inicial entonces La tecnología ahora mismo Que tenemos No se está aprovechando ¿Se está o no? No se está No, no se está Falta un poco todavía Estamos en una etapa De evangelización Para contar a todo el mundo A las marcas y a las agencias Cómo funciona la tecnología Obviamente ellos están encantados De tener nuevas opciones creativas Para sus marcas Y para sus clientes Por lo tanto Muy codo con codo con ellos Y ellos encantados Que colaboremos Trabajamos mucho para ellos Vamos a decir como marca blanca Y es Dime lo que necesitas Y yo lo haré realidad Por lo tanto Y sobre todo Una cosa es el producto Y otra cosa es el tiempo de respuesta O el tiempo de aceptación O sea Internet llegó a ser negocio Pues a lo mejor Diez años después De estar acabado como producto O el móvil exactamente igual El móvil Llegó hasta Ahora empieza a tener Distintas ofertas Distintos negocios Distintas startups Pero al principio del negocio O sea el móvil era un producto acabado Pues eso es básicamente Donde estamos nosotros Nosotros sabemos que esto No es un estado embrionario Que estos pasos hay que darlos Que en el camino Aprenderemos Y conforme vayamos avanzando Lo que sí sabemos es Que ahora mismo Un nicho de mercado Hay el móvil El móvil por ejemplo Siguiendo con el mismo ejemplo Es una magnífica plataforma de servicio One to one Y pensamos que en el one to many Es decir un gran medio de cobertura Como es la policía digital exterior Y la calle Puede tener su sitio Lo que pasa es que Nosotros no somos capaces De avanzar en el futuro Tenemos que trabajar por el futuro No somos capaces Pero es un reto apasionante Estamos viviendo un reto apasionante Vosotros como industria Como canal Que felicitáis La industria que estamos aquí Estamos en un momento Muy interesante Y así que ya voy a ese momento Las tendencias Ya la última pregunta Ya os dejo libres ¿Qué tendencias? Que tenéis la agenda llena ¿Qué tendencias definirán El futuro de la industria? A ver si me podéis decir un poco Hacia dónde va todo esto Que también le interesa A los oyentes de MarketingDirecto.com Que aquí dos grandes expertos Del mundo de policía exterior digital Les digan Hacia dónde va todo esto Si queréis decirlo Bueno yo Fíjate Me voy a tomar la libertad De no hablar de tendencias Yo lo que creo Es que si queremos Que haya un futuro Lo que tenemos que hacer Es que agencias Anunciantes Agencias de medios Y medios Trabajen juntos Para que esto evolucione Y yo creo que a día de hoy Eso no está pasando No está pasando Cada uno por su parte Y eso no puede ser Todos más juntos Exactamente Y si no lo hacemos Realmente esto no va a funcionar Creo que hay ciertos brotes Pero realmente Tenemos que aunarnos todos Para que esto realmente funcione Y estamos un poco lejos De hacerlo Bueno No hay crítica Crítica final Pero punto de Que la gente reflexione Y piense sobre ello Eduardo ¿Qué dices tú? Bueno yo Voy a ahondar En lo que dice En lo que dice Frank Estando totalmente de acuerdo Es el mejor director De Marketing y Digital Del mercado Con lo cual No te puedes quejar Te han puesto bien aquí Como no puede ser De otra manera Eduardo te quiere Sí, sí Está bien Hermut Pero en el caso Yo creo que cierta idea Está claro que la digitalización Va a ser una Va a ser No, es imparable Ya, es imparable La interactividad Va a ser un lenguaje La conexión con redes sociales También O sea yo creo que hay ciertos drivers Que van a estar claros El que yo creo Que sí más o menos Lo que pasa Que yo creo Que lo falta por definir Y parece que trabajar juntos Y es la idea Que estaba apuntando Para mí El cómo ¿Cómo? Porque si es cierto Que hasta ahora Estamos funcionando Como una cadena de valor Que incluso Iba trabajando De forma paralela O sea La negociante con la agencia creativa Segunda La negociante de agencia de medios Medio, etcétera Y yo creo que con lo rápido Que va todo Con la cantidad de cosas Que están pasando Y con lo rápido Que estamos consumiendo Yo creo que ahí Tenemos que hacer una evolución Para estar todos más Circularmente Dando soluciones Un buen aviso A la industria final Que estáis dando Y que de verdad Más juntos Más rápidos Y con el consumidor El consumidor lo que es digital Las ciudades hay que modernizarlas Y estáis en ello Oye, pues muchísimas gracias Por esta charla Yo diría casi charla Entrevista Muy amena con vosotros Como todos los años Una gozada Poder estar con vosotros Y muchas gracias también Porque sois los que apoyáis Que todo esto sea posible También hay que decirlo así de claro Gracias a empresas comprometidas Como vosotros Podemos estar aquí Y podemos estar aquí Con este despliegue Eso hay que decirlo Y agradecéroslo Y ser agradecidos Así que gracias Gracias a ti Intentamos informar Informar lo mejor posible De lo que estáis haciendo La difusión de lo que está pasando En la industria También pone un papel esencial Muchas gracias Lo agradecemos Y formamos parte Formamos parte de todo Estamos en el mismo barco Estamos aquí unidos Muchas gracias